y que se unen con nosotros en la programación ahora empiezo la predica de hoy con una pregunta la pregunta es sencilla pero importante la pregunta dice ¿cómo te sientes tú hoy? como todavía no ha bajado voces necesito que me lo baje ¿cómo te sientes tú hoy? y necesito que te analices en tu propio corazón porque vengo a hablar de algo hoy que Dios ha estado poniendo en mi corazón de forma especial hay demasiados buenos cristianos ¿cuántos buenos cristianos hay aquí hoy? demasiados buenos cristianos que han dejado que un espíritu venga a perturbarles yo les vengo a hablar a buenos cristianos a gente que conoce a Dios pero este espíritu está haciendo daño este espíritu está confundiendo yo no sé si usted recuerda que hace como unas 3 o 4 semanas yo le prediqué a ustedes de Caleb y de Josué ¿se acuerdan de esa predica? ¿se acuerdan de esa predica? Caleb y Josué dice en la Biblia llegaron a la tierra de sus promesas porque ellos tenían otro espíritu ¿cuál espíritu? el espíritu de la fe ellos creyeron que lo imposible iba a ser posible y donde otros no veían ellos veían su bendición aquellos que vieron gigantes ellos veían que el Dios de ellos era más grande que los gigantes ¿dónde están los calegos? ¿súes de la iglesia? pero hoy yo no vengo a predicarle vengo a predicarle de los otros 10 de los otros 10 que dijeron no se puede no vamos a llegar el enemigo es muy grande la tierra realmente no es tan buena como para luchar tanto hoy vengo a predicarte de un espíritu un espíritu que ha entrado en la iglesia de Jesucristo un espíritu se llama distorsión todos los que tienen espejuelos aquí saben de lo que yo les voy a hablar cuando tú tienes puestos los espejuelos tú ves muy bien las cosas no hacen nada más que quitárselo y todo se distorsiona empiezas a ver las cosas de una forma diferente el espíritu de distorsión ha entrado en la casa de Dios en muchas iglesias hermano y la gente no se ha dado cuenta tú nada más le preguntas a alguien ¿cómo tú estás? se ha hecho una cosa y cómo te sientes me duele todo todo la rodilla pie como siento un dolor es más estoy hablando contigo y me duele todo me duele y hay gente así en la iglesia que usted vea hay gente así en la iglesia entonces estamos dándole gloria no a Dios no le da gloria a Dios decir que tú estás emparatado no le da gloria a Dios decir que tú estás pelado y cada día es peor no le da gloria a Dios nada de eso y ese espíritu que ha entrado yo quiero hoy hablarle porque yo estoy convencido que este es el año de tu bendición yo estoy convencido que nosotros lo estoy viendo hermano muchos hermanos una prosperidad insospechada llevándolo a lugares y sitios que ellos jamás hubieran pensado que iban a poder lograr viendo gloria y bendiciones gente que estaba enfermo siendo sanada gente que estaba solo ahora con bendiciones y compañía nueva del cielo ¿ustedes están entendiendo lo que yo les quiero decir? así que definitivamente algo está ocurriendo así si usted está conmigo ojalá así sea vamos a leer voy a leerle primero el número 13 verso 33 lo voy a leer yo de primera intención libro de número verso 13 capítulo 13 verso 33 dice así también vimos allí gigantes hijos de Anak raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer la palabra que dice ahí la angosta no es la angosta que tú te comes es un saltamonte pero tampoco me gustaba pero es como jatones como jatones éramos nosotros como ratones y así le parecíamos a ellos iglesia bella levanta su mano derecha conmigo Dios de los cielos repita en esta hora voy a recibir una palabra que quitará de mi mente las percepciones negativas y añadirá a mi vida una nueva fe para alcanzar toda promesa que tú me has dado yo lo creo en el nombre de Jesús ustedes pueden dar el mejor aplauso este es el momento de hacer lo mejor que tú se lo puedas mejor de hacer lo mejor Dios recuerda ok que es un espíritu de distorsión escúchame bien lo primero que quiero hacer claro una iglesia llena del Espíritu Santo cuando está aquí lleno del Espíritu Santo la presencia de Dios está contigo la bendición de Dios está contigo una iglesia llena del Espíritu Santo no puede juntamente tener demonios dentro me perdona si alguien me ve y no me cree si alguien me ve conmigo pero yo no creo en una iglesia hermano que los hermanos le están sacando demonios toda la semana al mismo hermano y le saca demonios y escupe y vomita y se tira del piso y viene después al otro culto y escupe y vomita y se tira del otro culto y escupe y vomita y se tira del otro culto y escupe y vomita y se tira del otro culto ¿no es lo que yo? ¿qué es eso? es un leago eso es un leago es transa donde habita Dios no habita el diablo donde habita el Espíritu de Dios no habita Satanás y esa realidad yo la vi ah pero pastor déjeme ver una cosa porque yo vi cierto hermano aquí que los otros días fue a la cafetería cuando fue ya no había el capuz y se enojó y se pensó y parecía un demonio sí sí pero eso no es un demonio ese es el carácter y el carácter es la obra de santidad que Dios tiene que hacer que está trabajando el Espíritu Santo de santidad no es andar con una biblia y con una orelita arriba así diciendo yo soy santo yo soy santo o con la falda hasta abajo sin maquillarse sin afeitarse sin mirarse no se pudiera que ver con eso hermano hay gente que tiene la falda hasta abajo tiene los pelos de puta que parece que va a la King Kong Church y tiene todo eso así y tiene un corazón lleno de envidia de odio de rencor así que eso no tiene nada que ver con la santidad la santidad es cuando tú reconoces tus debilidades y trabajas cuando tú sabes que tú tienes un genio del diablo me dice está bien te voy a arrepentir eso es santidad eso quiere decir que ya Dios te está apartando haciendo una obra perfecta en ti cuando tú sabes que tú eres una persona tímida y Dios te da un micrófono Dios te ama bueno aquí estoy ah gloria a Dios estoy muriendo pero seguiré parlando esto pero predicó y duró 12 minutos y medio pero predicó antes no se atrevía ¿qué significa entonces? que Dios está haciendo una obra en su corazón esa es la santidad la santidad es la obra del carácter analízate tú como tú eras hace un año atrás como tú hablabas hace un año atrás las cosas que tú decías la forma en que tú actuabas el rencor que había en tu corazón el odio cabía en tu corazón los celulares que sonaban de momento cosas así mientras había predijas cosas así pasan y Dios pareja conmigo pero paz ¿por qué no contesta el pedo? pero no le paz entonces Dios prega con el corazón creando eso pero eso no son demonios es carácter ahora vemos aquí que ocurre algo si no pueden entrar demonios en mí entonces ¿de qué espíritu usted me está hablando? pero es que usted como entendió yo no dije que el espíritu vivía contigo el problema con el espíritu es que viene al único lugar que puede hacer daño en tu vida a tu mente a tu pensamiento a lo que está aquí el jueves que viene ¿cuál es el día de huelfer? ¿qué hay el jueves que viene? huelfer San Valentín de ese día se tome ya es malaba Dios hay que San Valentín y hay gente usted lo ve aquí que se mueve tan que se portan la pena nadie lo escribió van a chequear en el escritorio a ver si la vida le dio nada y esa noche llora yo voy a querer morir me quiero morir el espíritu te ha cogido dejate buquería el tuyo viene diga lo único el mío viene ¿cuándo? en su momento en su momento no empuje las cosas porque te empujan no consigue bendición tú puedes forzar aguajar imitar tú puedes hacer muchas cosas pero eso no es amor el amor llega cuando me vengo lo esperas el amor es verdadero llega realmente en el tiempo cuando Dios te esfuerzo fue cada uno durmiendo lo duermo y le llevo lo duermo y le llevo no lo digo despierta y búscala no, duérmete y yo te la voy a traer no sé esa parte no era la predica pero recibe el que la quiera recibir lo más importante que ahora usted tiene que entender es la capacidad que tiene Satanás de enviar espíritu a tu mente tú estás enfermo y tú misma estás diciendo yo nunca me voy a sanar ¿por qué tarda tanto? ¿por qué ocurre? ¿qué me pasa? no me ocurre espíritu de distorsión ha entrado en ti y está tardando tu mente tienes un negocio ay Dios mío aquí no entra nadie esto está terrible no va a entrar nadie no va a entrar nadie porque tú lo estás proclamando con tu boca me siento cada día más enfermo me siento peor compres el plan de la tumba que la vende antes de tiempo para que disfrute bien hasta la muerte va a tener que pegar tu mi alma alaba Dios no es una realidad que la Biblia dice que el enemigo ataca cortando sin sentir a Dios nuestra mente y que la única forma que tú lo puedes repeler es con el espíritu de fe ese es el escudo que tú y yo usamos así que entendiendo eso y comprendiendo que puede haber un movimiento del enemigo yo vengo a hablarte que es la distorsión cuando la distorsión viene en ese espíritu va a traer sobre ti miedo diga conmigo miedo también trae confusión diga confusión también trae desvalorización y por último trae el deseo de que te rindas yo vengo a decirte con la autoridad que Dios me ha dado que este año tú vas a lograr tu propósito este año tú vas a lograr el propósito de Dios en tu vida no importa lo que el diablo te haya dicho no importa lo que el diablo haya estado hablando no importa los pensamientos que haya puesto sobre su vida hoy te digo se va a dar se va a dar necesito que me sigas ahora y no te pierdas voy a decir una palabra que quiero que amarre en tu mente se llama percepción repita que es percepción la escribí para que usted tuviera la definición es la manera que el cerebro interpreta los estímulos sensoriales recibidos a través de los cinco sentidos ya el pastor no perdí cuando digo percepción voy a explicártelo de nuevo percepción es lo que cuando yo veo entra a mi mente y yo digo esto es así la única manera de uno tener una percepción es cuando los cinco sentidos funcionando o sea si usted ve algo es uno de los sentidos entra a tu mente hay una manera de explicar esto más sencillo yo se lo voy a explicar los que estén al frente en la primera fila me miran yo voy a hacer un gesto que ustedes me contesten estamos claros leí esto a gente pasa una marisa que usted entendió por mi gesto que le tiré algo que usted entendió por mi gesto que también le tiré algo claro lo que tú entendiste por mi gesto que estaba aquí o sea que te tiré un bolazo tú sabes lo que yo estaba haciendo ven acá ven acá ven acá fíjate como tú tú percibiste tres cosas diferentes de lo que yo quería hacer la percepción hace que la mente capte cosas aunque esas cosas no son lo que alguien digo amen yo necesito que usted lo entienda porque es que esta percepción es la que usas al revés eso es lo que él puede yo lo voy a traer de ejemplo sencillo algunos de ustedes ya lo saben pero se lo gozando cuando yo tendría 6, 7 años mi papá un gran músico músico como ahora los músicos antes ganaban 20 o 30 dólares por show cada uno eran pobre ahora tú tú ponía pero está bien no tiene ni que cantar no tiene ni que cantar eso está bien está tremendo y yo no qué bueno que se lo ganan qué bueno pero mi papá es un hombre pobre músico pobre con los hispanos cantando de la palabra pero tenía un arte con sus manos él trabajaba con la madera nosotros vivíamos en Los Ángeles pero yo diría de al lado no California sino Los Ángeles aquí en Carolina aquí en Carolina siempre que dicen en California dicen el tipo rico no, no si estaba en Carolina ahí al lado era la burra la cuestión era que cuando vivíamos en Los Ángeles en la casita nosotros solamente tenía dos cuartos dos cuartos nada más esa casita era bien pequeñita una casuinta pero era nuestra casita donde hay gente que se ama no donde haya marea así que estábamos aquí bien felices el único problema es que mi papá empezó a salir mamá empezó a salir mamá empezó a salir mamá empezó a salir y tuvimos cinco somos cinco hermanos hermanos entonces eran cuatro hijos varones y una nena mi papá decide hacer una cama litera ¿sabes lo que son las camas literas? la cama litera una de un piso otra de un piso pero como éramos tantos hermanos varones dos arriba y papi dijo yo voy a hacer una idea oigan me ha hecho una gaveta en la parte de abajo la gaveta se sacaba y había un matro en la gaveta y lo metía y usted sabe quién dormía en la gaveta mis hermanos que eran bien buenos me cerraban adentro con la gaveta y ponían cosas pero está bien es que el desmedio entiende todo eso en la vida como levanta esas cosas no había problema mirenmelo yo disfrutaba mi gaveta yo disfrutaba mi gaveta no dormía bien pero una noche era como más o menos las seis cinco y media de la mañana yo estoy dormiendo feliz hermanos estaba en el excepción eso 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 lo hago profundo profundo y yo va y en el momento yo siento que algo frío cae sobre mi cabeza y uno va a apriendo ¿sabes? cuando estoy dormido le pido permiso un poco apriere otro y uno va un poquito a poco apriendo apriendo y cuando veo di un lado al tío que me dieron ese sueño de ti yo pego un grito pego un grito pegue a jalar pegue a tirar hermano hombre es por ser testigo yo cojo la cucaracha con la mano ¿es cierto o no es cierto? no tengo blanco con cucaracha no tengo yo brego con los sapos yo puedo bregar con qué más con las moscas yo brego con los condotes pero no me presenté a partir y el diablo conociendo esa condición y los dos o tres sitios que me han invitado a predicar recuerdo una iglesia pentecostal la iglesia pentecostal siempre tiene cortinas atrás era bien chiquito el altar y cuando yo voy subiendo yo voy con ese el pastor y el pastor y el pastor y el pastor y yo predique y cuando yo así me... sentí en mi corazón lo que sintió la esposa de los... me quedé frijos yo le dije Dios como predico es la única y primera vez en mi vida que yo predicaba hermano aleluya gloria a Dios yo siento el poder de Cristo que se está manifestando aquí yo no sé si predica de Génesis o de Apocalipsis yo sé que el culto duró como 15 minutos ¿por qué? ¿por qué? porque cuando yo veo un lagartigo yo no veo un lagartigo un lococodrilo esa es la percepción mía porque cuando me cayó en la cara ¿entiendes? ahí quedé usted entiende que ocurre o sea la percepción de la mente humana es alterada conforme a los accidentes que la vida le trae entonces hay cosas que para otras son normales para ti ¿no? porque la percepción que tú tienes de eso no es igual entonces tienes que entender entonces que ese es un espíritu que va a usar Satanás de distorsión en tu vida para que tú no aceleres los propósitos divinos de Dios y tú tienes que enfrentarnos tienes que buscar la manera de hacer algo ¿qué es lo que Satanás hace? entonces ¿ustedes acuerdan? ese momento específico cuando el pueblo de Dios sale Dios le da una orden a Moisés vayan investiguen la tierra a 10 días nada más investiguen la tierra la promesa la promesa tuya viene díganle la promesa tuya viene este es el año la promesa tuya viene y ellos se meten entraron los 12 Caleb y Josué dicen vamos a lograrlo vamos a lograrlo y aquellos 10 dijeron imposible allá hay unos tipos que vienen con 7 son los hijos de Ana son los hidratos son guerreros nos van a matar la tierra no estamos no 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 y ellos derritieron el corazón del pueblo hasta el punto que ellos hicieron que el pueblo de Israel no se enfrentara a sus enemigos oígame lo que le voy a decir a los mire lo que hizo el diablo sin tirar una sola flecha sin ver una sola espada sin contemplar ni tan siquiera un arma el pueblo de Israel fue derrotado porque tuvo una percepción de miedo y el día lo hace que tú te atrases tu destino está a punto de darse y por eso el diablo ha puesto miedo la percepción que hay en tu mente tú la tienes que trabajar por eso fueron derrotados vamos a leer la hora de nuevo número capítulo 13 verso 33 contempla conmigo esta palabra dice sí también vimos allí gigantes hijos de Ana raza de los gigantes y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas y así le parecíamos a ellos usted vio lo que dice dice que cuando entraron ellos vieron que eran unos gigantes y ellos se sintieron como una rata pero no es solo que ellos se sintieron como una rata es que los gigantes percibieron que ellos se sentían como una rata tu enemigo percibe como tú te sientes si tú te levantas en la mañana con miedo tu enemigo sabe que tienes miedo si tú estás enfrentando un juicio y estás temblando en angustia en dolor en depresión estoy en prueba el enemigo sabe y te va a meter cada vez más bien cuál es tu actitud ante la prueba en estos días me llamó una vida que amo con todo mi corazón me dice pastor tengo una bendición puedo salir en un viaje me da un viaje el Dios es fiel porque ella trabaja en una línea de aérea y le concede las líneas y todo eso pasó hace como dos meses atrás y yo dije que tremendo gloria a Dios de momento me llama no sé de dónde creo que era de Ana y me dice pastor el único problema de esto es que si el avión está lleno no puedo y este es el último vuelo y me dice pastor llevo esperando estoy llorando pastor ayúdenme usted puede orar y yo le dije mi amor te salgo una palabra a ti antes de 10 minutos tú vas a estar montada que se ha ido y me dijo a mí puso una carita linda una carita linda una carita linda y yo le puse otra carita entonces termino a los 5 minutos me llama 5 minutos le dice pastor me estoy montando en el avión y me dijo esta frase que poder tiene su oración y yo le escribí no, no, no que poder tiene tu miedo porque tu miedo te temía sin montarte solo te dije cree y entraste así, yo no es que me estar escuchando ahora no es que me estás escuchando donde está el poder tuyo que el miedo o adiós entonces yo tengo 着 letra el día Pediatra Pediatra Oren por su pastor El ayuno de nación Popularmente su pastor Otro día estaba prendiendo el abanico con el control de televisión Y el pediatra ¿Por qué haría abanico? Mi esposa me dice ¿Qué es el control de televisión? Pregunta abanico ma Gloria a Dios El pediatra ¿Sabes lo que me dice? Me estoy haciendo millonario En Trujito Alto Aquí en Trujito Alto había como 3 o 4 Y todos se fueron en el huracán Todos se fueron para Estados Unidos Me dejaron a mi Y yo tengo ahora 5 pediatras conmigo Me estoy haciendo millonario Fíjense como la misma percepción que un huracán hizo que uno huyera Hizo que otros dijeran Este es el tiempo de mi bendición Yo no estoy de acuerdo más de que se fue Porque el desespero con su oportunidad, gloria a Dios No te estoy criticando Los que están allá abajo Los amo con todo mi corazón Pero este dijo no Esta es mi oportunidad ¿Qué hizo la diferencia? La percepción El mismo problema Percepción diferente Yo necesito que usted entienda ¿Por qué es en la iglesia? Diga conmigo en la iglesia Hay mucha gente con percepciones equivocadas Usted sabe lo que está haciendo Que Satanás logra autoridad en ti Que tú no puedas avanzar Te está presentando Te está presentando Una situación falsa Te está diciendo Que tú no vas a ser feliz ¿Qué está haciendo contigo lo que quieren? Cristianos en estado de nervios críticos Habiendo pastillas para despertar Y habiendo pastillas para dormir ¿Cómo es posible? Cristianos que viven en llanto En dolor En tristeza En agonía Diciendo que todo va mal Y después llegan a la iglesia Gloria a Dios Aleluya No entiendo Usted está rodeado De un espíritu Que le está haciendo daño Y tiene fe Y autoridad Dígale al del lado ¡Recuerda! Recuerda ¿Alguien se acuerda? Una vez que Jesús bajó de la montaña Era bien tarde en la noche Los discípulos estaban en la barca Jesús empieza a caminar sobre las aguas Los discípulos lo ven Y los discípulos dijeron ¡Eso es un fantasma! Un fantasma Percepción Venía la bendición Que lo iba a llevar al otro lado del alto Y ellos estaban viendo fantasma ¿Cuántas veces Dios ha venido a bendecirte? Y tú dices eso no es de Dios Eso es el diablo Tu percepción está confundida No entiendes a Dios cuando va a obrar No entiendes cuando Dios reta tu fe Tú no puedes seguir diciendo Que vas a ver un milagro de sanidad en tu vida Diciendo que cada día está más enferma O que eso no se ve O que no lo voy a lograr El día que tú empieces a cambiar tu idioma Entonces tu percepción es que será más difícil Ahí tú quitas el espíritu que te está haciendo daño Dígale al del lado ¡Recuerda! ¿Alguien se acuerda de aquí de Eliseo? ¿Eliceo? ¿Usted se acuerda que Eliseo era el profeta de Dios? Era perseguido Pero Eliseo tenía un ayudante Que lo guardaba, lo cuidaba Y siempre le traía molte a los cultos Mensaje subliminal Ese ayudante de él Estaba siempre con él Y un día el profeta es tan perseguido Que lo rodean los enemigos por todos lados Él tenía una caseta de campaña Yisi que se llamaba su ayudante Se levanta y ve a todos los enemigos Y dice se acabó esto Nos vienen a matar, nos vienen a matar Va donde Eliseo Dice, Eliseo despiérdate Nos vienen a matar, nos vienen a matar Mira a los enemigos Yo quiero que usted vea lo que pasó en ese momento Segunda del Rey Capítulo 6 Verso 14 al 17 Escuche bien Entonces se envió el Rey allá Gente de a caballo Y carros y un gran ejército Los cuales vinieron de noche Y sitiaron la ciudad Y se levantó de mañana Y salió el que servía al varón de Dios Y era aquí el ejército Que tenía sitiada la ciudad Con gente de a caballo y carros Entonces su criado le dijo Ah señor mío ¿Qué haremos? ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¿Y qué le dijo él? Él le dijo No tengas miedo Porque más son los que están con nosotros Que los que están con ellos Espérate ahora Espérate ahora Abre los ojos a este muchacho Para que pueda ver Que alrededor de nosotros Hay una multitud de ángeles Protegiendo Díganle aquí al lado ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! Un púntalo aplaudido Y un púntalo aplaudido Que voy Pero si no aplausos Fúntale ¡Abre los ojos! ¡Abre los ojos! ¡Es tiempo de ver La gloria de Dios! ¡Es verdad lo que te dijo el diablo! ¡Es una mentira! ¡Abre los ojos! ¡Viene tu bendición! ¡Viene tu sanidad! ¡Viene tu libertad! Y yo lo vengo a ahora con el codo ¡Volcono! Hablos o no Yo lo único que ves Es el problema Y el Dios que yo le sirvo Es más grande que el problema Son malos los que están conmigo Que los que están contra mí Con cariño Díganlo, ¿verdad? Recuerda Josué y Calé ¿Se acuerdan? ¿Eso fue lo que predicó? Josué y Calé Fueron los únicos que entraron A la tierra de su promesa La tierra que fluía Lechimiel ¿Por qué? Porque eran más limpios No Porque eran más Cristianos No Porque en ellos hubo Otro espíritu No dejaron que el espíritu de distorsión Los confundiera Los enredara Y yo digo Es verdad que es gigante Es cierto Porque tú no vas a negar El problema está ahí Pero mi Dios es más grande que el problema El médico dijo cáncer Pero el médico de los médicos Me dijo sanidad Y yo le creo al médico de los médicos Si es verdad Estoy pelado Tengo un chavo Pero Jehová Y le proveerá Él me va a bendecir Y abrirá la puerta Empiezo de nuevo la predica ¿Cómo va a ir? No, no, con la pregunta ¿Cómo tú viniste hoy? ¿Cuál es el espíritu hoy? Es tuyo En el culto Que dicen un día Se acabó No vuelvas Porque tu mente es esa Si uno cuida el amor El amor es edificado En el amor es bendición Amén, amén ¿Quién dijo amén a eso? Amén, amén Vamos a leer el número 13 Le voy a explicar ¿Qué hace el enemigo Cuando ataca Con estos espíritus? Miren lo que dice También vimos allí Gigantes Hijos de Anak Raza de los Cian Hasta ahí ¿Qué es lo primero Que va a hacer Satanás Cuando tú estás Enfrente Del paso más importante De tu vida Para adquirir Las bendiciones Más grandes de tu vida Va a agigantar La amenaza Va a hacer que tú la veas Increíblemente difícil Si no, no fuera Dios A nuestro parecer Diga conmigo A nuestro parecer Ellos dijeron bien claro Son mucho más grandes Que nosotros Son mucho más fuertes Que nosotros Y ellos veían cada día El problema más grande ¿Usted se acuerda a David? ¿A mí se acuerda a David? El día que David llevó Los quesinos que llevaban Para allá Para sus hermanos Que eran guerreros Había aquel gigante Llamado Goliat En el medio Insultando a los ejércitos De que va Ninguno de ustedes Atreve Ninguno de ustedes Y todo el mundo dice Es que el tipo está grande El tipo medía como 10 pies La espada La espada De Goliat Medía 6 pies Una cosa impresionante No estoy poniendo el mango Solamente la parte de abajo La cuestión es que medía Como 6 pies Y ahí estaba ese guerrero terrible Y cuando David lo ve Y dice ¿Pero quién ha echado la mano? ¿Usted se cree que David Estaba pensando Que iba a pelear con él? David dijo Tú vendrás contra mí Con el padre Jehová Mas yo vengo contra ti En el nombre De Jehová Yo no voy a pelear Por mi fuerza Es que el Dios Que está conmigo Va a pelear Conmigo Adiós 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 Necesito que usted entienda ¿Cuál es la percepción Que tú tienes hoy De tu problema? Yo voy a decir esto Que es tremendo ¿Sabía usted que la palabra Kale? Kale Que es el viejito Que llegó al final Kale Del original hebreo Al español ¿Sabe lo que significa? Perro ¿Cómo? Kale significa Perro De mandíbula Poderosa ¿Alguien ha visto aquí Un pítmula de una vez? Cuando un pítmula Muerde algo ¿Qué tú tienes que hacer? Ora 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 El pítmula No te suelta El pítmula No te suelta Si te murió Jehová de los ejércitos Vuelve a mí Oh Señor ¿Me entienden? Porque no suelta Eso es lo que quería decir Kale 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 dio la tierra Y la murió A mí Nadie Me va a robar Mi promesa Si Dios dijo Que viene mi bendición Viene mi bendición Y muerdo Como un pítmula Porque yo no suelto Mi promesa Usted tiene que entender Esto bien Que yo le voy a hablar Yo le voy a hablar Al favor Sin decir nombre Sin decir ubicación Cuando yo vivo Al lado mío Mi vecina tiene Tres perritos Yo soy un animal lobos Yo tengo una perra Pro cual Bella Que nada Contra mi corazón Soy animal lobos Mi vecina tiene Dos chihuahuas Uno es un prototipo De perros Pero yo le voy a decir Algo que usted no sabe Los perros No tienen percepción Clara De lo que es La estatua O sea que Él me ve a mí De siete Hay mis A ustedes Que yo Y mi mujer Monta Monta Pero la realidad Esa Esos perros Ellos son libres Nunca nadie Le cierra El portón Ellos vivan libres Y en la calle Yo vivo Hago ejercicio Todos los días Lloro Así que Yo no hago nada Más que salir Y sale aquel león Se me pega al lado No me quiere morder Esto no se puede hacer Yo soy animal Pero si yo le llego A dar una pata Llega al pueblo De la chihuahua Es un rico de perro Así Es un rico de perro Y un rico de perro Pero no se toman Trabando así Y le llego No te cabe en la boca Y entonces La otra noche Yo salgo En mi patio Y mía 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 Mi perrita Mía una 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 Frodweiler Que está así Tiene un año Pero está así Yo no sé Que comienza a ver No sé Que el otro día Provejo Sí Pero no Está así Está más impresionante Y vino donde había Y esa fecha Se me tira encima Y de momento Yo siento como algo raro Lo mía Mía que pase Cuando miro Usted sabe Quién estaba en la boca El chihuahua El chihuahua Está enamorado De mía Y yo le digo De verdad Que tú no tienes Persesión Májame Vamos a tener que ser De cinco Solito ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Cómo es posible? ¿Por qué no saben Que va a ser tu perrito Májame Que sale un chico Y le Estaba un chiquito Así Yo no sé Si usted leyó Esto en Facebook A lo mejor Usted no leyó Esto es cierto Hermano Lo que me va a decir ahora Escribe un hijo Y le escribe al padre Papá Quiero darte gracias Por tu sacrificio Para pagar mis estudios En la universidad Pero de verdad Tengo que confesarte algo Papá ¿Te acuerdas de mi novia? Muchacha Aquella linda Vea que está bien Está embarazada ¿Cuál es la dificultad? Tu futuro No, no, no Papá Déjame contarte Una noche Nos fuimos a beber A beber Si tú eres cristiano ¿Qué te pasó? Hijo del diablo Te voy a meter Una que me jarte Papá No pude evitar Los borrachados Nos hicimos Tatuajes La cara Con una cruz Y dije Pero oye No, no Papá Espera Es que no te compras bien Teníamos deseo De comprar Unos dulces Y una cosa Y nos metimos En el burger Allá en Estados Unidos Y dijimos Nos vamos a llevar esto Nos lo robamos Y le trajeron Eso sí Y cogimos Y nos fuimos Pero papá ¿Qué pasó? Nos quedaron firmando Y nos están buscando Ahora mismo Mi esposa Y yo Mi esposa Mi novia Y yo Estamos prófugos De la ley Prófugos De la ley Ella dijo Que nos fuéramos A Irak Ella tiene familia En Irak Y allá No nos pueden traer ¿Qué tú piensas Papá? Y el papá Dice Dios mío Dios mío Dios mío ¿Cómo va a hacer En ese momento Él le dice Papá En realidad No es verdad Es que me colgué En el sementre Pero vea que te sientes mejor Cuando te lo digas Y el papá le dijo Ay Dios Gracias Te colgaste ¿Cuál era la percepción Que el papá Que el papá Tuvo de su hijo Después que le contó Todo eso Jamás lo volverá a ver Jamás estará conmigo Y él dijo Ay me colgué Y dijo Ay hijo mío De nuevo La percepción La percepción Estoy terminando Estoy terminando Y hablaron mal Entre los hijos De Israel De la tierra Que habían reconocido Diciendo La tierra Por donde pasamos Para reconocerla Es tierra Es tierra Que traga A sus moradores Y todo el pueblo Que vimos En medio de ella Son hombres De grande estatura El enemigo Segundo Va a tratar De minimizar El valor De tu promesa Te va a decir Esa promesa No es tan importante ¿Por qué tú vas a luchar Por tu matrimonio Si ya tú lo intentaste Tres veces Vas a intentar Una cuarta vez No vas a ni pelear No me la pelear ¿Por qué tú vas a seguir Peleando Porque tu hijo Salga de la droga Si tu hijo Nunca va a salir De la droga El enemigo Va a querer Siempre De valorizar Tu promesa Y es ahí Cuando tú Te tienes que parar Y decirle Yo te voy a decir En la vida Hay una cosa Que se llama El precio Diga conmigo El precio Y otra cosa Que se llama El valor Diga conmigo Valor Yo tengo en mi casa Guardado un lugar Bien especial Un reloj Que es redondito Que me regaló Mi abuela No vale más De 200 dólares No un reloj Muy especial Pero fue el último Regalo que te dio Y para mí No tiene precio Quizás para ti 200 dólares Para mí Esto lo digo Delante de Dios Me ofrezcan Lo que no ofrezcan Ese es el último Recuerdo Del ser que más Yo tuve relación De amor Con mi hija Tierra Así que hay cosas En la vida Que tienen valor Pero otras Tienen un precio Y tú tienes que saber El valor De tus promesas Si Dios te dijo A ti Que vas a salvar Tu casa Salva tu casa Si Dios te dijo Si Dios te dijo Que te va a prosperar Te va a prosperar Si Dios te dijo Que iba a hacer Cosa nueva La va a hacer Él va a bendecir Lo que es tuyo Ese es el valor De las promesas De mi Dios ¿Cuántos tienen sueños Aquí tienes sueños Hay sueños lindos Hoy Hoy alguien Viene Me trajo Un detallito Y le decía Vas a Venecia Un día Yo me voy a ir A Venecia ¿Cómo lo está bien? ¿Qué pena? Porque a mí no importa Yo me voy con ella Y cuando vaya A parte de la cóndola Le doy Chavo Cántame ahí Lo que sea Que me voy aquí A perder Por la cometa La felicidad Nos ahogamos En esta yola Porque le voy a dar Un beso Que pueda Hasta que busse Y cuando usted En la yola Cantaré también No sigo Mi expresión No entiendo ¿No tienes sueños? ¿No usted se pone A escribirlo Por Facebook? Ya no sueño Y allá te quedo Y no Chacho Tú nunca vas a llegar Tú no puedes Mira A veces mejor La vega Y las yolitas O vete a cabaño Y coge la lancha Y no es de gesto La gente no puede Creer en tus sueños Yo le voy a decir Una palabra hermano Quiero que la tenga En su mente Nadie Escúchame bien Lo que me está Escuchando Nadie tiene que Respetar mis sueños Pero va a tener Que tolerarlo Yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Yo lo voy a lograr Díganle al que Él va a tener Que tolerarlo Porque Dios Me va a dar Lo que Él te prometió Y si Dios Lo digo Él me lo va a dar A ver Dígame conmigo Yo voy a ver Mis sueños Voy a terminar Esto es el último Lo último Que va a hacer Satanás Por favor No olvides Lo que me voy a decir Capítulo 14 Verso 1 al 4 Escúchale bien Miren lo que allí dice Entonces toda la congregación Gritó Y dio voces Y el pueblo Lloró aquella noche Y se dejaron Contra Moisés ¿Contra quién? ¿Contra quién? ¿Quién era Moisés Del pueblo? El pastor El apóstol ¿Y a Arón Quién eran los pastores? Que los acompañaban Seguí Todos los hijos De Israel Y les dijo Toda la multitud Ojalá Muriéramos En la tierra De Egipto O en este desierto Ojalá Muriéramos ¿Y por qué nos trae Jehová esta tierra Para caer a espada Y que nuestras mujeres Y nuestros niños Sean por presa? ¿No nos sería mejor Volvernos a Egipto? Y decían El uno al otro Designemos Subcapitán Y volvámonos A Egipto Lo último que va a ser Satanás Villanizar Tu líder Va a ser que tú me veas Y digas Challah Dández se me metió En este lío Me quiere llevar A una tierra de promesas Yo tan feliz Que era Ganándome 6 dólares La hora Viviendo Cada día con menos Lo único que el viaje Que podía dar La isla de cabras Y sin almuerzo Y él quiere que yo Tenga sueño Y tenga ilusiones Tú no vales la pena Y empiezan a hablar De los pastores Y empiezan a decir Cosas contra los pastores Y empiezan a golpear Y tú sabes por qué Te lo voy a decir Ahora Escúchame bien Iglesia de Jesucristo Que ama a Dios Con todo su corazón Tengo que decirte esto Tú sabes por qué El diablo quiere Villanizar a tu pastor Porque a través de mí Van a venir bendiciones A mí Porque a través de la palabra Que yo te estoy dando Tú vas a llegar A la tierra de tu promesa Por eso el diablo Está enojado El diablo se prende En candela Porque yo te digo hoy Tú vas a lograr Tu sueño Y no va a venir Púngase de mi iglesia Estoy mal Estoy mal Estoy mal Yo necesito Que usted me entienda Iglesia Mi misión Es llevarte al lugar De tu bendición Por eso el diablo Así que tú me Oye Se traje El nuevo Y se parece A los de Aníbal De tres mil dólares ¿Está por ahí 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 Ah No vi Está guiando el jeep Ah Oye ¿Qué habla Tiene La nueva Ayer De la señora La envía Otra vez 89 pesos Vale Pero no es La flecha El indio Y todo Yo le voy a decir Algo Y le digo A esto De corazón Mi iglesia Es muchas ovejas Sin pastor Iglesia Es muchas ovejas Sin pastor O cuando vienen A mí Ya han tomado Las decisiones Yo no cambio Tus decisiones Yo te doy consejos Lámpara Es a mis pies Tu palabra Y eso es lo único Que yo voy a hacer Es poner palabra En tu corazón Tome una decisión Ah pues Para que me consulte Porque quieres Hablar conmigo Si ya la tomaste Ya yo Ya yo Ya yo estoy No Ya yo estoy Joven Para esas cosas No No Mira este verso Final Voy a leer Ojalá Le impacte En su corazón A todos aquellos Que son ovejas Sin pastor Mateo 9.36 Y al ver Las multitudes Tuvo compasión Tuvo compasión De ellas ¿Quién tuvo compasión? ¿Quién? Jesús Tuvo compasión ¿Y qué dijo? Porque estaban desamparadas Y dispersas Como ovejas Que no tienen pastor Escúchame Hasta Dios Siente tristeza Por una oveja Sin pastor Aprenda a valorizar A su pastor Aprenda a acercarse A su pastor Porque yo no predico Por ganancia Yo predico Por llevarte Al reino De los cielos Y el alcalado Percepción ¿Cómo tú te sientes Yo tengo gente De 14 años Que parecen de 70 Tengo algunos De 60 Que parecen de 35 Los otros días Mi siervo amado Mi compañero Mi amigo Compañero de arma Hemos lidiado Tantas batallas Con tu hermano No sé A mitad de mi corona Le pertenece Llegó a casa Estábamos hablando Y dice Pastor Mire esa noticia Diego de 60 Haciendo 51 No sé ¿Qué ha tenido De 60 Si el hermano Pastor Yo me paré Más derecho Pero no me diría No sé ¿Cómo que Vivo 61 Tú me dices Eso yo hago Como maculazo Pero yo sé Lo que pasa ¿Sabe lo que pasa? Que la percepción De José En la mente Que él no me ve Como uno de 60 Nosotros pensábamos Antes de 60 años Era un viaje para acá Ahora estamos Nuevos Estamos empezando Estamos empezando Porque me tiro De frente A la hora Depende de ti ¿Tú te sientes feo? Yo te quiero sentir feo Porque te siento un problema Tú tienes que levantarte Decir Dios Tú me has bendecido Tú me has dado tantas cosas lindas Yo quiero cerrar Con este mensaje ¿Cuál es la percepción Tuya hoy De tu vida? ¿Cómo tú te estás viendo? ¿Cómo tú estás viendo Tu futuro aquí en 5 años? Esto está horrible Puerto Rico No sirve Esto no vale nada Dijo Pon un avión Con el blue y vete Porque aquí No vas a progresar Con ese espíritu Distorsionado Yo estoy en la tierra De mi bendición Yo estoy en la tierra De mi bendición Y estoy viendo Lo mejor El día de mi vida Lo que viene Es hermoso Grande Curioso Y precioso Te sientes solo Nadie va a venir Nadie va a venir Tu espíritu Distorsiona Todas las cosas Y vas a ver Alguien que se acerque Y tú haces un fantasma Y era Dios Mandándote tu bendición Así que yo voy a cerrar Haciéndote una petición Muy especial Muy especial Porque tú tienes que ser Sincero con Dios Yo voy a abrir el altar Y yo abro el altar Con la visión En el corazón De que usted entienda Si ha entendido La palabra que Dios Ha puesto en mi boca De que hay cosas En tu vida Que están distorsionadas Y que tú no puedes Seguir viviendo así Porque ese espíritu Te hará que cada día Tú retrocedes Y aparte Más de las bendiciones Que Dios tiene Para tu vida Y es una opción Mejor dicho Es una decisión Que usted tiene que tomar Yo le dije a usted Me repito acá Yo tomo una decisión Hace unos años atrás Yo voy a ser feliz Yo voy a ser feliz ¿Pastor? Usted no tiene problema ¿Verdad? Acompáñame un día Tienes uno Uno Nada más Uno Yo te voy a dejar Estos zapaticos Para que usted Te metas en ello Uno nada más Para que usted vea Como día a día Aparecen 500 problemas Cosa que usted No se puede imaginar Cargas que yo creo Dios mío Como tú has puesto Entre mí Batallas que yo creía Que era imposible De verlas Pero el enemigo Ataca con enfermedades Situaciones económicas Hermanos en la iglesia Circunstancias Enemigos gritando afuera Inventando mentiras Y siguen hablando Y siguen hablando Y me queda solo una cosa Decirle Señor Tú me has hecho feliz Voy a aprovechar mi mañana A orar con mi hija Bella A besar a mi esposa Y decirte Dios Has sido Buena Dios de tu vida Dios perfecta Haz un llamado Cuando vuelten tres Solo a personas Que han entendido Que llegaron al culto Con algún grado De distorsión En alguna área De su vida Salud Finanza Amor Relación Una Dos Y tres Si usted quiere venir ahora Este altar se abre Para que usted llegue A la presencia Para que usted le diga Al Señor Señor Cambia mi percepción Necesito volver a ver Con claridad Yo bendiga la vida Que se acerca Yo bendiga la vida Que se acerca Yo bendiga la vida Que se acerca Y a tu esposa Bella Acércate Y dile al Señor Señor Yo tengo que ver Diferente Estoy contemplando Mi problema Como un gigante Y el gigante Realmente Y diga Eres tú Tú Me dijiste a mí Estarías conmigo Todos los días Hasta el fin Porque yo estoy declarando Entonces En soledad y miedo Porque declaro tristeza Y por Hay alguien que Dios Está llamando Profundamente La iglesia Y no ha dado ese paso Estoy esperando Solo por ti Mira que este es mi tercer culto Este es con los guanetes A mi Dios Venga Y dígale a Dios Sí Señor Soy La percepción Que tengo En esta etapa De mi vida No es correcta Lo que el pastor Ha dicho es cierto Estoy viendo Fantasmas En todos los lugares Estoy viendo Problemas En todos los lugares Estoy sintiendo Que no puedo más Que no sé Cómo seguir Sintiendo Que estoy vacío No mando nada Sintesa Y dolor Pero Dios Tú me haces feliz Tú me haces feliz Dios bendiga La vida que pasa Me quedan 10 segundos Y queda alguien más Corrado Recafe por su vida No le dejes al diablo Esa mentira De dejarlo ahí En el asiento Si realmente Dios a usted le ha dicho Tiene que haber un cambio En tu percepción Tiene que haber un cambio En tu vida Tiene que tomar Una decisión La decisión implica Hay que seguir adelante Hay que seguir adelante Los otros días Se metió Un divertido En casa Mi esposa Dijo Pa Sácalo Mi hija Me miró Y me dijo Pa Sácalo Yo vine al lado Al otro lado Y dije Pa Soy yo Fugía un escobr Un autoridad Le dije Mira diablo Mira diablo Y le subí Con el escobr Y se fue ¿Qué adelanto? ¿Qué adelanto? ¿Usted cree que? Bueno Yo lo intenté Ese es mi enemigo Y yo lo fui venciendo Parece que él tenía Más miedo que yo Porque se le cogió El escobr Y le dio Uno tiene que enfrentarlo Usted por eso Usted no puede seguir Viviendo amarrado Enclatrado Encarcelado Con la mentira Del infierno Dios bendiga La vida que pasa Es hora de despertar Voy a terminar Con un cantito El maestro Jesús me lleva al cielo Y cantamos un cantito Un pedacito Nada más Un corito Pero yo quiero Que usted me escuche Es el tiempo De empezar Con esa nueva iglesia Prepárate Los retos que vienen Son maravillosos Y van a aparecer Fantasmas Que te van a decir No lo vas a lograr Nada Eso dice El diablo Porque el Dios Que yo recibo Me llevará A victoria Y a bendición Madre Todo lo haces Yo te seguiré Siempre Todo lo haces Nuevo Yo te seguiré Siempre Todo lo haces Nuevo Todo lo haces Nuevo Y yo te seguiré Siempre Dice la Biblia Que los discípulos Estaban en la barca Y vino una gran Gran tempestad La mayoría de ellos Eran pecadores Y sabían lo que era Una tempestad Sabían lo que iba a pasar La expectativa de la muerte Estaba delante de sus ojos Ellos sabían Que faltaba poco Para que la barca Se mirara Para que todo Se destruyera Solamente había Una situación Que abajo Estaba durmiendo Jesús Es increíble Como Jesús Ve nuestro problema Tú volviéndote loco Y él Tranquilo Porque a ti Se te olvidó Que él es el creador Del universo Y que hay un misterio En el séptimo día Cuando dice Y él descansó De todas sus horas Ustedes saben Que quiere decir Que descansó De todas sus horas Que todo el problema Que tú tienes hoy Ya es Quiero decir que el momento De que venga la solución Para tu honor Que estás viviendo El momento Para que venga la respuesta Para el sufrimiento Que estás pasando Está a punto de llegar ¿Y por qué tú no sabes? Porque la percepción Que ha puesto el diablo De distorsión Y el diablo Sabe que cuando el milagro Está a punto de llegar Tiene que atacarte Con toda su fuerza Si está viendo el infierno Es porque viene La gloria de Dios Todo lo hace bien Todo lo hace bien Y yo te seguiré siempre Todo lo haces nuevo Y todo lo haces nuevo Y yo te seguiré siempre Amor a la iglesia hermosa, no va Usted que ha pasado al frente, agarre su fe Créanle a Dios Es más grande tu Dios que tu problema Es más grande tu Dios que tu situación Ahora parece imposible, pero el Dios que yo recibo haciendo imposible Dios de los cielos, presento a cada vida que ha llegado hasta el tarde La presento con mi alma y con mi corazón Ellos pasaron Señor porque con conciencia Entienden que hay una percepción que le está haciendo daño Que todo lo que ha ocurrido viene para bendición Y para maldición Que aunque el enemigo ha intentado destruir, golpear y acabar No lo va a poder durar Y es tiempo de quitar el miedo, el temor, la confusión y la duda Porque tenemos que seguir adelante La vida Hay momentos que hay que leer la página Hay momentos que hay que pasar la página Pero hay momentos que hay que afrontar la página Se acabó, se acabó y se acabó Alguien dígame conmigo Iglesia hablamos juntos Diga conmigo Señor Jesús Le damos gracias Tu palabra Ha llegado a mi corazón Y ha hecho un nido en él Cristo Sana mi herida Borra El daño que me hicieron Y quita El pecado cometido Te amo Te necesito Y te acepto Como mi salvador personal Señor Que mi nombre sea escrito Ahora mismo En el libro de la vida Y nunca más Sea borrado Porque de algo Yo estoy seguro Que yo voy para el cielo Si usted lo quiere Dígame conmigo Alguien que le dé mejor Dame un abrazo Dame un abrazo Que te acercan Dígame que Dios lo ama Que tiene actos nuevos Que tiene bendiciones del cielo